¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! La verdad fue una ciudad que me recibió con mucho cariño, llevo ya conmigo, tatuado incluso en mi piel, Sevilla, entonces será eterno para mi Sevilla. Yo no sé cómo se ha enterado de todos los detalles, pero sí que es verdad que mi inspiración es mi hijo. Yo desde muy pequeño tenía este sueño de llegar hasta donde llegué, pero hoy creo que más que hablar de deporte es hablar de solidaridad. Y en nuestro deporte, más propiamente en el fútbol, es un medio para llegar a un fin. Y nuestro fin también es ser ejemplo, ejemplo de solidaridad, porque en verdad solidaridad para mí es lo que no sale del alma. Y si no, lo que tenemos que hacer es por obligación. Y esta señora es un verdadero ejemplo. Enhorabuena. Y a todos los premiados, enhorabuena a todos. Y se me acaban las palabras. Pues ya está. Gracias. 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 Gracias.